Estados Unidos podría haber superado ya a Rusia como primer productor mundial tanto de gas como de petróleo. Así lo afirma el diario estadounidense The Wall Street Journal, tomando datos de la Agencia de la Información de la Energía de su país y gracias a las nuevas extracciones de esquisto por fractura hidráulica. El año pasado Estados Unidos ya rebasó a Rusia en la producción de gas y ahora podría estar haciéndolo en petróleo. Según los datos del The Wall Street Journal, en julio pasado los barriles por día de ambos hidrocarburos por parte estadounidense fueron de más de 22 millones. Por delante de los 21 rusos, algo que no ocurría desde el año 2000. La principal razón son estas nuevas reservas de esquisto. Por ello las importaciones de gas de Estados Unidos han caído en un 32% en los últimos cinco años y las de petróleo en un 15%. Esta situación compromete a la economía rusa que depende fundamentalmente de los hidrocarburos y de hecho Moscú ha acelerado sus exploraciones en el mar Ártico por el deshielo del polo norte para encontrar nuevos pozos.